¿Qué es la educación en un país? Mucho se habla de la importancia de la educación en un país. Se afirma que es el motor del desarrollo para cualquier sociedad en cualquier lugar del mundo. Por esa razón, la educación debe ser el pilar donde se asiente un país. Y es responsabilidad 100% del Estado para que la educación llegue a cualquier rincón de un país. Y debe ser sin costo para la población. Los servicios para los alumnos deben ser de lo mejor, lo cual incluye buenos maestros e instalaciones adecuadas para recibir clases. Maestros bien preparados. Maestros cuya misión es similar a un apostolado. Su misión es la de regar con las semillas del saber a los más pequeños para que luego sean hombres de bien. La escuela es el primer encuentro con las letras y los números, con la ciencia, la tecnología, la historia, la gramática, la botánica, las ciencias sociales. A ello, los maestros agregan el amor por la patria, el respeto por la bandera y enseñan el himno, lo que es igualmente la flor nacional. La escuela es el primer eslabón de lo que puede ser la vida de una persona, sea hombre o mujer. Los maestros después de los padres asumen ese papel de orientador y de ejemplo. Para resaltar el papel de la educación en el desarrollo de un país, basta mencionar dos casos. Taiwán y Corea del Sur, ambos países con historias distintas pero similares, salieron del subdesarrollo apostando por la educación de su gente. Allí están los resultados de lo que son hoy en día, cuando decidieron darle todo el apoyo al área educativa, lo que los convirtió en países pujantes y prósperos. La calidad de vida de las personas en ese y otros países está ligada a la educación de sus niños, de sus jóvenes y de los adultos. Negar la educación a un pueblo es un crimen de lesa humanidad. Es negar a alguien el derecho que tiene de superarse quitándole los libros o su acceso al conocimiento. La realidad para Guatemala es muy distinta a la que en otros países se hace en torno a la educación, sin ir más lejos, Costa Rica. Aquí, desde esa nefasta época del conflicto armado, el presupuesto para el Ministerio de la Defensa era de los más cuantiosos y uno de los más bajos, el de educación. La firma de la paz hizo que parte de ese presupuesto fuera destinado a la educación, aunque el resultado no haya sido el mejor. El maestro guatemalteco merece ganar bien, ser respetado y apoyado. Debe tener un sueldo acorde a su entrega, a su esfuerzo, a su compromiso con los más pequeños y los jóvenes. La realidad es otra. Cada año, desde hace ya varios gobiernos, la dirigencia sindical perdió el rumbo. No voy a negar que tienen derecho a exigir mejoras económicas por su trabajo. También que se les ha ido la mano con la forma en que presionan y como se han convertido en una fuerza política que juega un rol de presión cada elección y luego durante los gobiernos de turno. Nada importaría a cambio de ser, pues, si trabajaran, la educación de Guatemala estuviera entre las mejores de América Latina. Allí nadie diría nada y se aceptaría, aún a regañadientes, sus formas de pedir aumentos al presupuesto del sindicato. Como actúan ahora, no se diferencian a las maras que extorsionan a la gente honrada y trabajadora. Solo cambia que aquellos son pandilleros y estos maestros. Pero el fin último es el mismo, exigir cada año mejorar el presupuesto del sindicato. Y los niños, sus alumnos, esos están en segundo plano. Bueno, si es que están en ese segundo plano para alguno de ellos. En mi vida he conocido maestros excelentes, amorosos con su oficio. Esos maestros que me dieron mis primeros conocimientos jamás los voy a olvidar. Fueron pequeños faros que iluminaron mi camino. Sé, con plena conciencia, que siguen existiendo esas clases de maestros que se preocupan y que no aceptan lo que está ocurriendo. Lo único que lamento es que no sea la mayoría y que unos pocos dejen a sus alumnos tirados mientras se ponen a bailar y beber en pleno Parque Central.